Entonces ya llegamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a lo que es, al otro lado de la playa de Ticojati, así es, en lancha, ahí hay una, estamos también en la lancha pesquera, ahí está la lancha pesquera, entonces, gracias a Dios, aquí hay bastantes personas que se mantienen de la pesca, así es, entonces, ahí hay varios amigos, están 10 años en lancha para llegar al otro lado, solo allá, solo allá, así es amigos, pero, si es amigos, al estar allá, al otro lado del mar, porque tenemos Ticojati todavía, al otro lado, donde está este caserillo de aquí para allá, entonces, al otro lado es donde está el mar, así es amigos, platicamos al ratito, así es amigos, entonces, bueno amigos, entonces, ya vamos, entonces, ya vamos a un puesto que nos van a dar, dice que hay hamaca y hay baño, por si te quieres cambiar o algo así, y puedes comprar canta pescosa, maica, marisco y todo eso, así es amigos, bueno amigos, es lo bueno de eso, porque uno cuando busca a su marido así, que le gusta tomar, Dios, a veces le pega cuando llega a la casa, pero fíjate que hay bolos, pero no le pegan a la mujer, ah no, no, no todos, no todos, ajá, toma y se van a ir a dormir, ajá, no molestan nada, y entonces, está bonito acá, vamos a ir a pasar con tu nena, por una hora, por una hora, una hora, por una vez, la Jenny ya estaba a gustar, con la víctima, ay, mira un perro de salchicha, perro de salchicha, no, no la vi, dice que hay perro de sirena, no sé cómo se llama, perro de agua, ajá, perro de agua, por eso, ah, vean amigos, lo que te gusta vos, ah, sí, vean, y pues acá no hay música, buenas tardes, y pues mamá también está grabando, ya mi hermosa, sí, vean, y tomándose una foto, lo que nunca hace falta en el teléfono, ¿por qué está bravo ahorita? no sé, por temporada, claro, o, nosotros le llamamos bravo aquí al mar, cuando está muy alterado, ajá, así como está ahorita, así como está ahorita, miren, Rosa, ¿verdad que aquí hemos venido, va? no, no, ah, mira, está la catrimota, dice, está paseando, se dice, aquí no hay música, no, no hay música, y pues allá es, mira Rosa, tenemos que estar comiendo, miren, así, entonces, vean al mar, ahí como graba, y me van a mirar ustedes, como grabo yo, jeje, aquí es a mi voz, y la palabra, ¿verdad? No la palabra, no la palabra, es la palabra, no la palabra, Gracias.